¿Qué es el desafío de vacunar a 400 personas? Y que realmente lo vamos a lograr. Hoy empezamos el vacunatorio en este lugar. Hoy empezamos a vacunar con una vacuna que llegó en el día de ayer. Llegaron 600 dosis de la vacuna Sinopharm, que es una vacuna de origen chino. Y llegaron 600 dosis. En el día de la fecha tenemos citado 400 personas para vacunar. Así que es un vacunatorio que ustedes lo pueden ver. Es muy funcional. Tiene una alta capacidad para poder vacunar a toda la gente. Así que bueno, estamos viendo una gran cantidad de personas que están llegando. Y estamos trabajando en forma bastante cómoda. Y creo que con una muy buena organización. No obstante, siempre estamos sujetos a ir modificando cosas en la medida que vayan apareciendo. La idea es empezar con un plan de vacunación que ojalá sea sostenible, sea ininterrumpida para vacunar esa población de riesgo que tenemos en P.E.V.O.